¿Cómo se vive acá en Corrientes? Otra Corrientina que tiene el honor de vestir la casaca nacional en el básquet adaptado. ¿Cómo es esa experiencia? Primero, ¿cómo se vive acá en Corrientes? Justamente el poder participar, ser parte de esta disciplina. Y la verdad que es muy linda y tienen que ir a ver un partido, tienen que ver cómo la gente que está en nuestra situación, en silla de ruedas, lo que se siente subirse a una silla, probarlo y ver que hay una vida después de la discusión. Así que tienen que ir a ver, y la verdad estoy muy contenta porque... O sea, como que te emociona mucho saber que podés salir adelante sola, con el apoyo de tu familia, con el apoyo de todos. No, no. Y está muy bueno eso. Es una prueba de superación permanente, ¿no? Sí. El hecho de... Saber que te superás día a día. Y eso es lo que te llena de orgullo. Sí, eso sí. El hecho de saber que se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, sí. A pesar de la dificultad física, ¿no? Todo. ¿Cómo empezaste a jugar al básquet? Y yo... Yo antes tocaba el órgano. Y bueno, estuve con un equipo de música y me enteré. Y ahí me hablaron los chicos para que yo vaya a probar un día a ver si me tocaba al básquet. Y bueno, ahí hablé con una entrenadora, Mercedes González. Y me estuvo hablando y me preguntó si me gustaría probar y si podría estar en el equipo. Y bueno, y a mí me gustó muchísimo porque acá en Corrientes no hay. No hay muchos deportes adaptados que se puedan hacer. Entonces, me gustó la idea y me dijo que vaya un día a probar a jugar con el equipo. Y bueno, fui ese día y ese día me gustó muchísimo y bueno, hasta ahora no lo dejo. Hace tres años que estoy ahí. Claro. ¿Y cómo fueron esos primeros días? No sé. Fueron muy difíciles porque... Adaptarse al movimiento, ¿no? Constante. Porque es otra silla muy distinta a la que usamos normalmente. Y te empiezan a salir ampollas, te duele esto, te duele... Hasta que las manos se acostumbren. Hasta que las manos se acostumbren. Y bueno, y ahí me empezó a optar y hasta ahora no lo dejo. Ajá. Bueno, ¿y estás jugando en el equipo del CEP? Del CEP 17. Bien, y me contabas que lograron el ascenso, que van a jugar en la mejor de las categorías, digamos, a nivel nacional. Y tener la posibilidad además de trabajar con la selección argentina de la categoría, porque bueno, se viene un Panamericano, ni más ni menos. Inmediable, sí. Así que, a seguir adelante nomás, y hay que hacer todo lo posible para ganar ese Panamericano. ¿Y cómo se da la posibilidad de ser convocada por la selección? Y que te vean, que sepan con quién entrenás, dónde estás entrenando, para ir, que te vean. Y ahí ya vos tenés que ir y hablar con el entrenador de la selección para ver si te convocan o no. ¿Pensás que Argentina está a la altura, digamos, de los otros países? Sí, está a la altura y pasas a la altura también. Ajá. ¿Tiene buen nivel entonces? Muy buen nivel. Hay un buen nivel de báster. Sí. Bueno, aquí en Corrientes también, bueno, se conoció la historia de Florencia González Cabaña, ¿no? Sí. Ella es otra... ¿Jugol Paralímpico, ni más niveles? Sí, otra Corrientina más que está en la selección. Ajá. ¿Y tenés contactos con ella, hablás? Sí, hablamos y entrenamos en el mismo centro. Ajá. ¿Y te da consejos, imagino? Sí, obvio, todos los consejos. Ella y la chica de la selección también para salir adelante y jugar cada vez mejor y esas cosas. Ajá. No sé si querés invitar a aquellos que por ahí no se animan, ¿no? A salir de este problema, que obviamente hay que tratar de convivir, pero a la vez de sobrellevar todo de la mejor manera. ¿Y es una muy buena alternativa? ¿Se puede hacer deportes? Sí. Hay que buscarlo más y salir adelante sin tener miedo. Ajá. Y el deporte ayuda mucho por eso, ¿no? El deporte ayuda muchísimo. Ayuda mucho. Ayuda a salir. Ajá. Ajá. ¿Ahí se practican otras disciplinas además del básquet? Ahí y en el CEF 18 creo que es, que ahí se practica atletismo, natación, lanzamiento de bala y fútbol para ciegos. Así que estamos buenos con eso. Un lindo motivo para acompañar el día a día, ¿no? El hecho de, bueno, de hacer algo. Que puede ser deporte, que puede ser otra cosa. Sí, otra cosa también. Ajá. Y te das cuenta que estás, sin decirlo, por allí mandando un mensaje a un montón de gente que en vos puede verse reflejada, ¿no? Así es. Bueno. Espero que toda esa gente que me escuche, que me vea, que salga adelante y que no tengas miedo. Bueno, a entrenar mucho y a seguir para adelante. Sí, obvio. Vale, gracias.